Hola chicos y bienvenidos, aquí estamos otro día más en Battlefield 4 y lo vamos a hacer con esta CZ805 de asalto de la que no vamos a hablar hoy, la estoy sencillamente probando, intentando mejorarla para hablar de ella otro día en otro vídeo y lo vamos a hacer por tanto de otra cosa algo más importante. Como veis no estoy comentando mientras juego, estamos en el resort de Ainan, un TCT equipo que grabé hace unos cuantos días cuando la nueva actualización de Battlefield 4 se nos echara encima y gracias justamente a eso tenía pendiente un vídeo bastante importante en el que hablar casualmente de todas esas novedades porque eso es lo que da título a este juego, un juego que mucha gente ya ha dicho que es realmente un juego nuevo, un juego ya que podríamos considerar completo después de la corrección de un montonazo de bugs. de un montonazo de cosas y la inclusión de unas cuantas novedades que la verdad añadidas a la jugabilidad de Battlefield 4 ahora si lo hace en un juego que en mi opinión merece la pena y que se aleja mucho de lo que fuera Battlefield 3. Así que por tanto me gustaría mientras disfrutáis de este TCT en el resort de Ainan del que ya hablaremos algún día, de mientras como digo que disfrutéis de este TCT mientras hablamos de algunas de las cosas más importantes que esta actualización nos ha traído si es que por lo que sea no la habéis palpado ya, no estáis al tanto de todo o si por lo que sea alguna quizás se os haya pasado en lo que llevemos jugando. Por un lado como no tenemos corrección de un montonazo de bugs, de errores que existían que todos conocemos en el juego ya sea en el juego genérico o en muchas de sus expansiones que hoy no tenemos con nosotros. El caso es que además de eso tenemos ajustes más importantes, ajustes pequeños que han hecho de este juego ahora ya sí un verdadero Battlefield y algo de lo que disfrutar porque no estamos ante una actualización pesada, no ha sido una actualización de 4 GB, 6, 8 GB como acostumbraba DICE a realizar que ponían en duda el hecho de que Battlefield 4 de por sí fuera un juego acabado, pero vamos a dejarnos de poner en duda cosas y vamos a hablar ahora ya sí de esta pequeña actualización que si bien no pesaba tanto como digo ha venido cargada de muchas cosas. Además de todas esas mejoras y correcciones hay unos cuantos ajustes bastante destacables. Por un lado los movimientos que ahora nos acercan un poquito más a lo que era Battlefield 3, porque como ya sabéis el hecho de que Battlefield 4 incluyese tantas animaciones para añadir realismo al movimiento de todos los jugadores a lo largo del suelo, de la pista, bien es verdad que todas esas animaciones se hicieron un poquito más lento el juego, ralentizaron un poco todo esto. No era algo muy exagerado pero muchos jugadores lo notaron. Pues bien, ese movimiento ahora es un poquito más ágil, nos han acercado más a Battlefield 3 avisándonos eso sí de que no va a haber ningún tipo de problema con dichas animaciones. Van a seguir ahí, no van a tener ningún tipo de incompatibilidad y todo va a ser mucho más fluido y ágil ahora con ese realismo que añaden las animaciones en Battlefield 4. Además de eso tenemos otras tantas cositas, por ejemplo un detalle como el humo, algo que me ha llamado la atención, algo que ahora será mucho más denso y que durará más tiempo, lo que hará que todas las explosiones que tan espectaculares tendían a ser en Battlefield 4 ahora sean más realistas aún y ese humo deje todo de una forma más caótica, nos acerque más a la batalla más oscura que podamos encontrar en el campo de batalla, va a dar redundancia. Dejando a lado de esto tenemos también por ejemplo un bug importante que la verdad es que hay que mencionar y era el bug de los botiquines. Como ya sabéis si algún cadáver tenía un botiquín o una caja de munición cerca no solo teníamos que darnos cuenta de eso sino que no podíamos revivirlo, teníamos que coger nuestro arma, destruir dicha caja o dicho botiquín y volver a coger las palas para que probablemente a esas alturas ya nos hubieran matado. Pues bien, ahora ya ha sido corregido por fin ese bug que era conocido hace muchísimo tiempo, ya lo han corregido, ya podemos revivir a cualquier cadáver con cualquier caja o botiquín junto a él por lo que no hay nada de qué preocuparse y además de eso tenemos otros tantos ajustes como por ejemplo el retroceso de las armas que ha sido retocado y no solo eso sino que también cómo afectan todos los componentes, todas las mejoras o supuestas mejoras de nuestros armas a el comportamiento de ellas mismas. Esto hace que armas que seguramente odiáramos antes por cómo se comportaban ahora merezcan una segunda oportunidad y también hace que armas que se nos hacían muy muy cómodas con ciertos ajustes adaptados a nuestro juego ahora requieran una revisión o quizá incluso lleguemos a odiarlas. No son cambios muy estratosféricos pero estaros al tanto porque si por lo que sea jugáis un poquito como yo, habéis probado muchas armas quizá os interese, os voy a dejar como no, lo he dicho, el link aquí abajo con el post oficial de DICE con todo el listado inmenso de esas mejoras clasificado no solo por infantería, por ajustes diversos, gráficos, ajustes de jugabilidad, ajustes en infantería, en modos de juego, todo bien clasificado para que podáis buscar lo que por lo que sea os afecte más. Yo estoy hablando de cosas esenciales y más como no dirigidas a la infantería que es lo que más me gusta. Dejando a un lado eso, otra cosita importante además de los retrocesos y los componentes es el daño y es que han debido de disminuir ligeramente el daño y nos han dicho, nos han avisado que es probable que necesitemos un par de balas más para matar a alguien. Espero que no se note mucho en Fanático donde un par de balas eran suficientes para matar a alguien pero si sois más habituales, usuarios más asiduos del modo normal, el preset normal de Battlefield 4, seguramente lo notéis. Y además de eso, todos hemos notado que nos va a faltar una granada en caso de que haríais uso de las granadas RGO o de impacto que ahora van a pasar de 2 a 1 en ese hangar que tenemos de granadas y no solo eso sino que nos va a costar más reabastecernos en las cajas de munición, algo que va a eliminar esa saturación de granadas que pudiera existir en algunos efectos como el efecto de botella del que hablábamos, el cuello de botella que se generaba en Battlefield 3 en Metro ya hablamos de ello, pues si en Battlefield 4 se evitó todo esto, ahora se va a evitar más aún debido a ese aumento en el tiempo del reabastecimiento de las granadas. Y terminando con esos ajustes, esas correcciones, tenemos unas cuantas novedades. Por ejemplo, ahora podemos disparar mientras caemos de una altura y es que como ya sabéis, en Battlefield 4 no podemos disparar mientras saltamos para evitar eso de que nos pongamos todos a brincar para que no nos den y podamos disparar de mientras. Ahora no podremos hacerlo, pero eso seguirá igual. Lo que sí podremos hacer será disparar si por lo que sea caemos desde una altura, algo que no podíamos hacer antes y que se agradece. Además, lo habéis podido ver ya, una de las cosas más importantes para todos nosotros, los médicos, es tener un contador que nos indica cuánto tiempo le falta a un cadáver para no poder ser revivido con el desfibrilador, algo que se agradece un montón y que nos va a hacer calcular perfectamente y saber si vamos a llegar a un cadáver para poder revivirle. Además de eso, la sensibilidad del apuntado cuando tenemos la mira activada, como estáis viendo ahora mismo, va a poder ser ajustada, algo que es un detalle muy bueno, el hecho de poder tener una sensibilidad mucho menor, un movimiento más suave cuando estamos apuntando con la mira, sabiendo que por ejemplo sea una mira de muchísimo zoom para aquellos snipers, pues bien, ahora todo eso va a poder ser ajustado. Además, en cuanto a la interfaz, también vamos a poder ajustar muchísimas cosas a nuestro gusto, transparencias, unas cuantas cosillas que la verdad es que se agradecen mucho y también podremos, por ejemplo, cambiar el tamaño del minimapa directamente mientras jugamos o configurar unas transparencias para que cuando apuntemos directamente el HUD de toda la interfaz se haga transparente para tener todo más claro. Detalles que en definitiva hacen todo esto algo más original, algo más jugable si cabe y no solo eso, sino que se me ha olvidado un detallito y es que además del temporizador de revivir del que hablábamos, también tenemos un sonido en las palas, en los desfibriladores que habréis podido oír, que nos indica cuando estamos cargándolas, cuando hemos cargado por completo el desfibrilador para estar seguros de que vamos a llevarnos el máximo de puntos posibles dependiendo de nuestra habilidad de eso, nuestra habilidad con el desfibrilador, algo que se agradece un montonazo y tenía que mencionar. Y nada más chicos, esto ha sido esencialmente todo, dicho de manera muy rápida, como habéis podido imaginarte en esto, a esa lista, en el link que os voy a dejar aquí abajo, a esta partida no le queda mucho y poquito más, muchísimas cosas que como no, no he mencionado, podéis leer de ellas en ese link y como no, hay otras tantas mejoras como ajustes en cada modo de juego, por ejemplo en el modo asalto, algo que ya he mencionado en más de una ocasión, muchos de los mapas han sido modificados para traernos unos diseños más iguales, para traernos partidas más igualadas en las que quizá ciertas bases no sean tan fáciles de capturar o tan fáciles de defender. Y eso, conjunto a otras tantas cosas, han hecho que en definitiva este juego, en mi opinión, ahora haya pasado a ser prácticamente un juego nuevo. Así que espero que estéis disfrutando de esta actualización. Si tenéis cualquier duda, cualquier opinión al respecto, tenéis aquí abajo la sección de comentarios y como no, si os ha gustado el vídeo no tenéis más que darle like, que ya sabéis, ayuda un montonazo y para estar al tanto de todo y no perderos nada en los próximos días, suscribiros por favor y nos vemos en la próxima.